Pues buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. De los pocos diarios de desarrollo ya que vamos a estar en lo que queda de año, quiero decir, solo va a haber diarios de desarrollo principalmente de Victoria 3, no sé si de Stellaris. Entonces en ese aspecto, pues calma, como ya sabéis el juego pues está ya un poco avanzadillo, ¿no? Normalmente solo hay unos 40 diarios de desarrollo, así que la teoría es que sobre mayo del año que viene como muy tarde debería salir, ¿vale? Porque siempre me preguntáis por la fecha de lanzamiento, así que eso, ¿vale? En teoría, sobre el 20 de mayo debería salir, bueno, sobre el 20 o por ahí, ¿vale? En plan, en algún momento entre abril-mayo, pero bueno, siempre puede irse al final de este año, rollo septiembre-octubre, ¿vale? O sea que hay muchas opciones abiertas, pero eso, la teoría es la que es, ¿vale? En fin, hoy vamos a hablar de los tratados de paz, tengo bastante curiosidad ya que el sistema de guerra, pues bueno, ya sabéis que algunos se han dejado un poco fríos, otros están como más expectantes. La paz en principio debería ir más ligada a lo que es la diplomacia, ¿no? Al fin y al cabo es una acción diplomática y por lo tanto debería tener su profundidad y sus historias, así que vamos a ir viéndolo qué tal, ¿vale? Hola y bienvenidos de vuelta a un diario de desarrollo de Victoria 3 y la última semana resumimos o terminamos nuestros diarios de desarrollo de la guerra. Esto no significa que hayan terminado ya todo lo de la guerra, ¿vale? volverán en el futuro a hablarnos de la guerra, ¿vale? Así que en el diario de desarrollo de hoy vamos a juntar tanto diplomacia como la guerra, ¿vale? Y vamos a ver cómo negocias el final de una de tus guerras. Por supuesto, no hemos terminado de hablar de la guerra y volveremos al tema en un punto más tardío, pero por hoy vamos a hablar de la paz. Así que vamos a decir que, por ejemplo, has lanzado una acción diplomática para conseguir una colonia holandesa que, bueno, te ha estado poniendo ojitos durante muchos años y que siempre la querías, siempre la habías deseado, ¿no? Así que los franceses han decidido apoyarles y te has visto sumido en una guerra sangrienta y costosa en la cual no, bueno, lo que estás prácticamente deseando es salir de la guerra de una vez por todas, ¿no? Va a haber dos formas de hacer la paz en Victoria 3. La primera es capitular y la segunda es negociar la paz. De todos modos, antes de que expliquemos cómo funcionan, debemos explicar una mecánica crucial para todas las formas de hacer la guerra, que es el apoyo bélico, ¿vale? Mecánica que, bueno, como ya sabéis, conocemos de Jesuferón 4, ¿vale? Mecánica también que en cierta medida está presente en EU4 con el tema del llamado a la paz, más relativo y tal, pero bueno, en principio lo más similar es lo de Jesuferón 4. Jesuferón 4 lo que hace, si no me equivoco, es como una representación social de los bonos que está aportando tu sociedad, si estás o no en guerra, ¿vale? En plan de el nivel de putada que les parece estar en guerra. Veremos cómo es en Victoria 3, lo vamos a ver ahora, ¿vale? El apoyo bélico es una medida de la voluntad política, del apoyo político de nuestro país para continuar luchando en una guerra concreta. Y va a ir desde menos 100 hasta 100. Cada país que empiece una guerra tendrá un alto nivel de apoyo bélico, normalmente va a ser 100. Aunque estamos considerando que empiece en distintos niveles, basado o variando en función de la unificación política de nuestro país. Supongo que esto se podría haber tratado también con el tema del yingoísmo, ¿no? Como de bélico, eso es tu país. El tema de nacionalismo también, por ejemplo, si declaras una guerra por un territorio nuclear, un territorio core, para mí tendría más sentido que tuvieras más apoyo bélico, ¿no? En fin, yo qué sé. En plan, no es lo mismo para un español, por ejemplo, que España declarase una guerra por Burdeos, que yo creo que a la gente se la suda, o por Toulouse, que que se declarase una guerra por Gibraltar, ¿vale? Que en plan, habría mucho más apoyo bélico entre el pueblo, ¿no? En fin, los factores que afectan a cómo de rápido baja el apoyo bélico incluyen lo siguiente. En primer lugar, tener el territorio ocupado por un enemigo. En segundo lugar, las poblaciones que estén muriendo y están siendo heridas en batalla o muriendo de atirición. En tercer lugar, el tumulto, el malestar interno de nuestro país, que por ejemplo, por ejemplo, que nuestra economía se esté yendo a la puta debido a la guerra. Y finalmente, si el enemigo controla sus objetivos de guerra, ¿vale? Esto también, pues, sería un poco la re... ¿Cómo decirlo? La representación un poco de... ¿Cómo vas ganando una guerra en Cruiser Kings y en Europa en el Series 4? Ese número que indica si vas ganando o perdiendo la guerra. Que en el 100% pues puedes firmar la paz que te salga de la polla y así, ¿no? Y obviamente en el menos 100% pues el enemigo te firma la paz que te salga de la polla. Es un poco el reflejo del estado de la guerra, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo una guerra de Siam, en la que están en menos 33. Vale, dice que está en un estado muy malo porque cada semana pierden 11 de apoyo médico. Así que a no ser que consigan darle la vuelta a las cosas rápidamente, la capitulación no va a estar muy lejos. Como hemos visto con todos los diarios de desarrollo previos, tened en cuenta que todo lo que estamos viendo aquí no es necesariamente final. Vale, está decayendo el menos 11 debido al hastío, debido a una decadencia base, debido al territorio ocupado y debido a los objetivos de guerra tomados y debido un poco a la situación social del país, ¿no? Que hay unos cuantos radicales que supongo que se oponen a la guerra. Cuando el apoyo bélico toca el menos 100% el país se ve forzado a capitular. Un país que capitula concederá todos los objetivos de guerra que les hayan marcado y le dará... y se rendirá o cederá o concederá todos los objetivos de guerra que no tuvieran presionados que todavía... bueno, que tuvieran ocupados. Por ejemplo, como hemos dicho, tener ocupado Gibraltar o tener ocupado Burdeos o Toulouse, ¿vale? Si hemos perdido la guerra, pues concederemos todos esos objetivos de guerra también, ¿vale? Es posible para la mayoría de países que escojan capitular en cualquier momento, incluso antes de... incluso justo cuando se haya desatado la guerra. Esto inmediatamente nos permitirá salir de la guerra al mismo coste que hemos señalado previamente, pero también recibiremos una perfección diplomática si un país capitula muy temprano, especialmente si no tiene nada que perder al hacerlo, ¿vale? Ya que sería una especie de traición cobarde a nuestros aliados. Los líderes de guerra también se puede... también pueden capitular. Y esto lo harán normalmente hacia el final de la guerra, concediendo objetivos de guerra que tuvieran ellos marcados y sus vasallos. Un nuevo líder de guerra será escogido para continuar la batalla para su amo, ¿no? Pero hay circunstancias bajo en la cual una capitulación terminaría una guerra si no hay más objetivos de guerra por los que luchar, ¿vale? Lo cual resultaría un cese inmediato de hostilidades. De todos modos, no va a ser posible simplemente atacar a un país lejano y forzarle a conceder sus tierras distantes simplemente esperando a que su apoyo de guerra empiece a bajar lentamente. Esto va a ser posible porque cualquier país que tenga un objetivo de guerra marcado que no haya sido... que se considere que no está controlado por el enemigo y todavía mantenga el control del mismo isle, su capital, no van a perder apoyo bélico por debajo de cero, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Si tú, por ejemplo, declaras la guerra a México por conquistar, yo qué sé, el Yucatán, ¿no? Y ni siquiera ocupas el Yucatán y no ocupas Ciudad de México, pues no va a decaer el apoyo bélico que hay en México, ¿vale? Por ejemplo, si estás jugando con Brasil, pon que atacas a los Países Bajos y demandas que concedan Curaçao y Guyana, puedes ocupar fácilmente Guyana, pero puedes encontrar que tu flota es muy inferior a la holandesa y que no puedes desembarcar ejércitos para tomar ni Curaçao ni Amsterdam, ¿no? Como resultado, no podrás forzar a los Países Bajos a capitular a no ser que activamente elijas eliminar tu objetivo de guerra en Curaçao, ¿no? Como dice aquí, es posible capitular en cualquier momento durante una guerra, ¿vale? Incluso cuando ésta acabe de empezar y el apoyo bélico está al máximo y será posible definitivamente, aunque parezca que no sea una buena idea. No me gusta esto tampoco, en el sentido de que si hay mucho apoyo bélico a una guerra, puede ser por muchas razones, por ejemplo, una guerra nacional, por así decirlo, una guerra de un objetivo nacional como lo que estaba mencionando en Gibraltar, imaginaos que España declara esa guerra, tiene todo el apoyo del pueblo y de repente España dice que se pide la guerra que capitula. Me parece absurdo, en plan, imaginaos, el pueblo estaría triste con eso, ¿vale? Aunque objetivamente se piense que una guerra es mala y tal, si es una guerra de ese tipo, el pueblo estaría triste, tío. Espero que eso no sea así. En fin, aquí estamos viendo un tratado de paz, en el cual estamos viendo una guerra entre Japón y Portugal, ¿vale? Como Japón pueden conseguir que Portugal reconozca el shogunato de Japón, que Portugal haga unas reparaciones de guerra y que abra el mercado portugués a Japón, ¿vale? Tenían también un objetivo de guerra que no están presionando, que era que cambie el régimen de fuerzas armadas en Francia, ¿vale? Y por lo visto Portugal a Japón le pedía que le diera reparaciones de guerra y que abría el mercado japonés, ¿no? Obviamente, pues, no... ¿Quieres capitular en la guerra de Japón contra Portugal? Todos los objetivos de guerra contra tu país y tus vasallos serán automáticamente forzados. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la negociación de paz? Va a ser un poco más compleja que la capitulación y puede estar relacionada con muchos países que sean parte de la guerra, ¿no? Cuando hagas la paz, los países que estén sumidos en la guerra se dividirán en tres categorías, ¿vale? La primera son los líderes de guerra, son los principales participantes de cada bando y los líderes de guerra pueden proponer tratados de paz y deben ratificar cada tratado de paz, cada propuesta de tratado de paz con los otros líderes de guerra para que tomen efecto. En segundo lugar están los negociadores, van a ser países que o tienen un objetivo de guerra o tienen un objetivo de guerra en su contra y no son líderes de guerra. Los negociadores deben ratificar cualquier tratado de paz propuesto tanto por el enemigo como por su propio bando para que éste tome efecto, ¿vale? Es como que tienen que estar de acuerdo varios países en firmar la paz. No negociadores son países que no caen en ninguna de las categorías anteriores, no tienen ningún rol activo en la negociación de paz y son bases, por ejemplo, cuyo señor es parte de la guerra que también serán no negociadores o que su señor o otra persona está negociando por ellos, ¿no? Para que suceda una paz negociada, el líder de la guerra debe construir un tratado de paz con los objetivos de guerra existentes. Al contrario que en otros juegos de gran estrategia, los tratados de paz en Victoria 3 no van a ser necesariamente de un solo bando haciendo demandas. El líder de la guerra puede proponer un tratado de paz mixto en el cual se concedan objetivos de guerra de ambos bandos. Una vez el líder de guerra esté satisfecho con el tratado de paz que están proponiendo, se lo mandará a ambos bandos y de la guerra para la ratificación. Entonces se puede estar dando aquí, por ejemplo, ambas cosas, ¿no? Que por un lado, Japón concede el sogonato japonés, perdón, Portugal reconoce el sogonato japonés, da reparaciones de guerra y abre el mercado portugués, pero también al revés, ¿no? Que Japón está dando reparaciones de guerra y está abriendo el mercado japonés. Es un poco absurdo, supongo, pero bueno, supongo que puede pasar, ¿no? Es un poco la idea. Aquí estamos viendo la rebelión contra Bretaña, que se ha vuelto en una especie de guerra sin cuartel entre grandes potencias europeas, con luchas limitadas en las colonias entre Bretaña y Francia. El apoyo a guerra sigue siendo alto, pero parece que las cosas se van a volver mucho más sangrientas y que sus poblaciones van a empezar a preocuparse por la guerra, ¿no? Estamos viendo que se va a aplastar la secesión de Kanak, va a reparaciones de guerra de los británicos, y bueno, estamos viendo cómo está el apoyo bélico, cuánta gente ha muerto, cuántos heridos hay, y bueno, quién es el atacante, el defensor, quiénes son los participantes que no negocian en la paz, ¿no? Pero que están por ahí, vemos a Francia, Austro-Hungría, y... randoms, ¿vale? Vale, dice, es cierto, para que tu propuesta de paz tenga efecto, no solo necesitas que el enemigo, líder de guerra, o incluso sus negociadores estén de acuerdo con ellos, sino que todos los negociadores tienen que estar de acuerdo con este tratado de paz. Esto significa que siempre puedes intentar hacer un acuerdo con tu enemigo holandés para darle todo lo que pides a cambio de vender a tu aliado Pruso, o puedes intentar que Prusia se vaya de la guerra y luego hacer lo que quieras, ¿no? El apoyo bélico juega un rol determinante en tratar de ver qué paz puedes obtener con la IA para que ella esté de acuerdo, ¿no? Bueno, la IA no va a estar de acuerdo con muchas demandas de un país que esté a pocas semanas de capitular. Eso es importante también, ¿vale? La IA va a ser bastante inteligente, va a tener en cuenta bastantes cosas, ¿no? Y esto es todo por esta semana. Hemos hablado de la economía, de la política, de la diplomacia y de la guerra. La semana que viene hablaremos de la tecnología. Pues poco más que decir, chicos, espero que os mola el día de hoy desarrollo. Un poco curiosón. Un sistema de tratados de paz distinto a lo que hemos visto en otros juegos de Paradox. Cualquier jugador yo creo que está bien. Venga, chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.